¡Hey! ¡Qué rock! ¡Hello, sexys! ¡Hey! ¿Cómo estás, señora bonita en casa? Antes que nada, feliz día del niño. ¡Hey! ¿Cómo está usted, niñita bonita en casa? Niño bonito en casa. Niñas y niños. Preciositos, sus cochititos. Porque todos seguimos siendo un niño por dentro. Sí, unas más que otras. Y por fuera, algunas. De cara de mini niña, un beso al Dr. Javier Ruiz. Pues nada, justamente el día de hoy, a Miki se le ocurrió que deberíamos reaccionar a nuestras fotos del pasado. Que te digo algo bien curado, lo estaba pensando. Dije, qué padre. Vi mis fotos y dije, no, me voy a exponer muy feo. Pues yo por ustedes, porque mis fotos son una fantasía. O sea, yo soy un querubín, bebecito. Yo la verdad sí soy otra. No crean que tuve que sacar mis fotos de un álbum así, este, de lo más antiguo. Y la verdad es que nos estamos abriendo mucho. Les estamos compartiendo una parte muy íntima con ustedes. Porque no queremos, ¿no? Ay, va a salir el porno que me mandan. Estoy nerviosa. Este, pues nada. Esta foto creo que explica muchas cosas. Y es yo con mis tíos. Ay, a mí. Me vinieron a probar cerveza desde la... Quiero tomar cerveza. Quiero tomar cerveza. Cerveza, cerveza. ¿Cómo cuántos años tenía? Como... Tres. No, menos. Yo creo que como... ¿Dos? Como uno. Sí. Pero te voy a decir... Tuviste la fortuna de nacer rubiecita. Para que vean que David no es rubia de caja. No, ahorita van a ver las fotos y sí era muy rubiecita. Pero según yo casi no te gusta tomar cerveza. Pero mira, aquí comprueba que sí te gusta tomar cerveza. Trona desde chiquita. Es que tengo muchas. Ay, a ver. Al azar, al azar. Mira, les voy a enseñar una. Antiguamente se acostumbraba a mi familia en Año Nuevo que era de disfraces. Ok. Guay, qué padre. Año Nuevo era de disfraces. Tenías que ir disfrazado a fuerzas. Entonces, en esta ocasión, pues se me ocurrió de duende. A ver. Entonces, mira. Ay, qué padre. Rupensinsky. Rupensinsky. Rupensinsky Realness. Category is... Rupensinsky, a mí entonces eres drag queen desde pequeño. Pero ve a Mayra de gato. Ay, la hermana de Luis. Pero tu hermano sí te parece más a ti. Pareces tú con peluca. Mi hermana de gato. Padre. O sea, siempre ha sido muy de disfraces. Muy de disfraces. Y también luego se acostumbraba que era de artistas. Tenías que ir a un artista y hacer un show. Que más adelante les voy a enseñar una. Ay, qué pasión. O sea, creo que se debería de volver a implementar. Ojo a los de mi familia que están viendo este video. Ya no lo hacen. No, ya se perdió esa bonita costumbre y se debería de volver a implementar. Porque era muy padre. Pero pues... Los remedos. Es que se pasó a Halloween. ¿No? O era Halloween y en Año Nuevo. Es que ahora ya lo pasé a travestismo en Halloween. Pero no es lo mismo. Y hablando de disfraces, yo no quiero que vean todas. ¿Por qué? Yo van a tener que ver dos. Porque es como un collage que me mandó mi mamá. Ay, qué bonita. ¿Y eras Aladín? No, era... No, sí era Aladín. Ay, qué chistoso. Ya sé, este fuerte. Mi prima cumple un mes antes que yo. Entonces nos hicieron el cumpleaños. ¿Esa es tu prima Michelle? Sí, ella es Jessica. Bueno, ahora es Jessy. Nunca te había visto... Creo que nunca te había visto tan hombre. Que te digo algo bien curioso. Mi primo ahora es un niño trans. Mira, se invirtieron los papeles. Ahora el príncipe es la princesa. Freaky Friday. Bueno, continuamos. Voy a sacar una al azar. Ah, pero las trae impresas. Sí, se las robé a mi mamá. Tengo esta de cuando estaba... ¡Wow! ¿Te pareces el niño de Stuart Little? Sí, de hecho un poco sí. No, sí te pareces, o sea... Sí se te hace, ¿eh? ¿Podrías pensar si soy yo? Amigo, se te ven los... La piel como... Tré blanca. Era súper blanquito. Súper blanquito. Ahora eres un poquito más rosita. Ahí te ves como un NC10. Y se ve que... No sé por qué se te ve la cara así como de... Que eras muy tremendo. Me acuerdo de ese carrito de bomberos. Era así de mis juguetes favoritos. ¿Qué era como el cuarto de juguetes o algo así? No, era mi caja de juguetes, claro. Y de esa caja me acuerdo que... Para que no los tuvieran todos tirados, mi papá me puso una caja y los tenía ahí. Pero sí tenía muchísimos juguetes. Sí, se ve, se ve que... Sí, con decirles que ahora coleccionan juguetes en casa de David. Tienen un cuarto entero lleno de juguetes. O sea, imagínense qué fantasía. Y David casi, casi su cuarto ya está lleno de Barbies. Sí, ya saben que yo siempre he sido muy juguetero. Pues desde entonces... Bueno, no sé con cuál continuar, pero... A ver. Continuando con las tradiciones familiares antes mencionadas. Continuando con continuanda. En esta ocasión, y ahorita que está de moda la serie de Luis Miguel, pues dije, ¿a quién voy a interpretar? Obviamente a Luis Miguel. ¿Neta? Entonces ve, checa el momentazo. ¡Vámonos! Veo que cuando el saco así, que ¡zas! ¡No! Y cabe destacar que el micrófono era un plátano, mi amor. Ya desde entonces. Desde entonces, desde entonces. Oye, qué hermoso. Pero lo estás dando todo. Veo la expresión de la tía y del primo. Oye, Luis, te voy a decir algo. Se te ve perfilazo, ¿eh? Sea lo que sea, perfilazo desde peque. Siento que tú sí estás igualito, pues. Es la misma carita de Luis. Pero ve todo el outfit, o sea, me esforcé. Porque era un remedio. Luis Miguel, trajecito, saco, la interpretación. Todo lo día, ¿eh? Pero, ¿qué le decías a tu mamá? Así de, Emlo, quiero ser... No, es que te tocaba ser alguien. O sea, me acuerdo que mi mamá, por ejemplo, fue Yuri. Mi hermana y otras primas fueron las flans. ¿Por qué no nos tocaron esas fiestas? Yo ya sé. Fabulosas. Entonces tenías que pasar y hacer tu remedio. Y había un premio para el mejor, ¿eh? También. ¡Qué padre! ¡Wow! Entonces sí lo dabas todo. Entonces yo ya cerraba el plátano desde chiquito. Miren esto. Vean, esta, segundo de primaria. Esta, tercero en mi... No, cuarto. En mi confirmación. ¡No! Porque hice... En la escuela en la que yo estaba era obligatorio tener bautizo y confirmación. No pasabas de grado. Ya sé. O sea, o repruebas o te vas al infierno. O repruebas o te vas... Sí, o no pasas, más bien. La cachete. Oye, y aquí había engordado. Hazte cuenta que de dos años engordé como... No sé cuántos kilos, pero muchos. Mi cachetona. Muchos. Sabía que eras gordita, Miki. Sí, estaba bien. En este momento era gordito. Ahora sí que había cambio de sexo. De género. Cambio de historia. Dependiendo de la época. La adicción al tamal. Y acá, este, estaba concursando para... Ahorita les voy a enseñar. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahorita les voy a enseñar, porque tengo otra foto. Tengo otra foto. ¡Ay! Este es como de bebé Gerber. Era bebé Gerber. Oye, te voy a decir algo. Como que los ojos se te ven súper lindos, como grises. Neta. Como súper claros, ¿no? Sí. Yo sí siento que así te pareces, ¿eh? Pero un bebé Gerber total. Mira el pelito. Un bebecito. Ay, que no me quiero escuchar como la peor, pero me da mucha risa cuando hay un bebé recién nacido y está como todo bebé y de que se parece muchísimo. Y es como de, güey, es rojo, está bien feo, no tiene forma, es como plastilina. Por lo general son feos, ¿no? Sí, no se parecen a nadie. Y están como todos subados, así de que... Y de que qué precioso, está igualito a tu tatarabuelo. Y ve esa foto del tatarabuelo y igual todo derretido, así. En esta foto, ya sabes que ya les he contado de mi... Que yo antes era casa autógrafos. Entonces iba a un artista o un evento, lo que sea, y yo iba a por el autógrafo. No me acuerdo ni quién era esta señora. No manches, que estabas pequeñísimo. Si alguien, por favor, en casa recuerda quién era esta actriz, porque es una actriz. Parece Carmen Campuzano. Sí, sí, ¿te acuerdas? Y ahora está así súper operada, pero sigue siendo novelas. Sí, ¿verdad? Sí. Pero ve, ahí estoy. Que aparte esta fue mi foto con ellos, esta es mi foto. Rodeado de gente, ni me peló. O sea, pero ahí estaba yo con mi libreta de autógrafos, listo. Para pedir el autógrafo de quién sabe quién. Yo era un argüendero, nada más me gustaba estar... Pero como ¿cuántos años tenías aquí? En el mitote. Y estabas más grande, ¿no? Como nueve, ocho. Estoy con Mayra. Con tu hermana. No. Mayra trae un traje color nude. Nude. En una alberquita que poníamos así por la calor. Ay. Bueno, ahí es la panza. Creo que ya voy para allá otra vez, ¿eh? Pero se ven bien felices. Pero sí, ve, la alberquita. Son padrísimas esas alberquitas. Bueno, les voy a dar la continuación de lo que les enseñé. Y aparte me las mandó mi mamá. Le digo, mándame fotos, porfis. Mira, ¿ves? Ya sabía que era el rey. El rey del carnaval. Ay, ahí te ves súper bonito, Miki. Miren, de niño rey, de grande reina. Sí. Total. Sí, este era segundo de primaria y era rey. Es que en Sinaloa, bueno, no sé si en todo el norte, pero en Mazatlán específicamente hay reyes y reinas para todo. Se usa muchos. ¿Pero por qué? O sea. Pues es como parte, forma parte de la cultura. Como hay un carnaval, se estila que haya reyes para todo. De que de verdad, primaria, secundaria, prepa. Ahí está para la universidad. Ok. Hay casi, casi de que la cuadra. E ibas en el desfile y toda la cosa. Sí, claro. Literal fue un desfile de la cuadra. Qué padre. O sea, era rey de la cuadra. Y luego fuiste reina gay. Y luego fui reina. Ha pasado por toda la realeza. Qué padre. Esta tenía la versión sin censura, pero voy a enseñarles las cosas. Ay, no. Queremos nudes. Ay, en la bañera. Ay, tenía asientitos como de ratoncito. David, no. Sí, estaba súper blanquito. Wow. Estaba el color de la bañera. Literal. ¿Qué me pasó? Era de moverlas. Deja tú nosotros. Ustedes quieren verlas. Pero dice, pero las de ahorita. Pero les voy a enseñar para enseñarles dos de una. De esta que es, al parecer, es mi cumpleaños. Y porque hice este pastel. Felicidades, David. Pero este, me acuerdo de este perrito porque era mi juguete favorito en la vida. Ah, era un perrito. Yo lo vi cara de todo menos de perrito. No, era un perrito. Y les voy a contar una historia un poco triste. Mi abuela va a venir a jalarme los pies por contarles esta historia. Pero yo creo que yo de chiquito ya era muy jotita. Porque yo me acuerdo que para mí las orejas del perrito eran como su pelo. Entonces, les le ponía moños. O sea, si agarraba pinzas. Pero eso no sé por qué me acuerdo mucho que le ponía pinzas y le ponía moños. Entonces, es un día mi abuela se enojó. Yo creo que de haber dicho así de esta jotilla que... Y le cortó las oídas. No mames. No. A este. A este perrito. Y quedó como una oveja. Cosita. Y luego yo toda la vida tenía resentimiento con mi papá. Porque yo recordaba que, según yo, mi papá le había cortado las orejas. Y el otro día estábamos hablando de eso. Y le dije, culero, le cortaste las orejas al perrito. Oye, ¿pero a ti te dejaban tener Barbies? Porque ahora tienes muchas. ¿No te dejaban? No, creo que era así con unas vecinas que eran como mis hermanas. Porque vivían así de que en la casa de abajo del departamento. Y íbamos a la misma escuela y todo. Entonces, ellas tenían Barbies. Y yo jugaba con sus mamás. De pastor, pastora desde chiquita. Yo te veo más como de monja. Pero yo como la veía túnica, decía, pues esta también me sirve para ser sacerdote. Entonces, ya después de que utilicé este disfraz de pastor, una pastorela. Me disfrazaba de sacerdote y hacía el bautizo de las muñecas de mi hermana. Entonces, hacía todo el ritual, el bautizo. Y luego, como me sabía la misa de memoria, me aventaba la misa. Y luego hacía, este, la fiesta. ¡Qué rara! No, Luis era un niño muy exótico. ¿En qué momento se te metió el diablo? ¿Y te volviste? Era como mi forma de jugar con las muñecas. Yo creo, ¿no? De que, ay, les voy a hacer su bautizo. Te voy a decir algo. Eso no lo había escuchado, ¿eh? Yo tampoco. Oye, aquí estás como los Boy Scouts. Yo fui a los Boy Scouts. No, espérate. Es que esta foto resulta que yo también me dio por la fotografía. Pero tenía estas cámaras como de rollo. ¿Ya sabes? Ok. Que tienes que ir a revelar y a ver si salía la foto o si no. También podía ser que no. Entonces, esta vez le hice un shooting a las amigas de mi hermana. Que eran más grandes que yo, obviamente. Y esta fue una de las fotos parte del shooting. Ok. Ay, ¿eres tú? Sí, soy yo. Ay, te ves bien bello. Mira, qué coqueto. Entonces, era como de que ponte en esta piedra. Y así, muy artísticas las fotos. Son terribles las fotos. Pero bueno, era su estudio fotográfico, según ella. Ellas se sentían modelos y yo fotógrafo. Tengo una un poquito más grande que aquí. Me acuerdo que tenía 12 años. A ver. Estaba aquí. Estás. A ver. Así creo que ya te conocí. No, me conociste. Así ya te reconozco más. Ay, ya me parezco más. Sí, total. Fue justo antes de que me operaran las orejas. Oye, pero David, este, es mucho en la moda. Ahorita ahí traía, este, los baggy pants. Ajá. Baggy pants. Era muy nighties. Sí, muy nighties, ¿verdad? Por eso yo creo que ya es. Oye, pero estaban padres tus orejas. Se te hace. ¿Visieron lo que viste? Quería acercarle. O sea, como si fuera. Y no. Qué tonta. Estás muy mal acostumbrado. Es foto de rollo de las que estamos hablando, mi cielo. Les voy a enseñar otra de mi primaria. Y aquí viene la fecha. Ciclo escolar 2003, 2004. Con su cadenita y todo. Creo que era B. Sí soy más grande que tú, claro. Se me olvida. No te imagino. O sea, no. Es que tú estabas súper chico. Creo que ahí era tercero de primaria. No te imagino esa edad. Sí, aquí empecé a engordar. Qué fuerte, la verdad. Y, pero, ¿saben? Era súper bien portado. O sea, era como súper serio, tímido, inocente. Tiene la vida. Ay, ¿en qué momento? Pero, no sé. ¿En qué pasó? ¿Pero ya eras Miki? O sea, todos te decían Miki. O sea, toda la vida me han dicho Miki. ¿Qué fueron todas? Pues yo ya es mi última. Pues yo sí ya. Vamos a seguir. De caritas, mira. Qué bonitas. Se usaba mucho en los noventas, me acuerdo. Yo no tenía. De cuatro caritas. Mi prima tenía una. Sonriendo, llorando. Sonriendo, llorando. Pero, ay, qué culero. O sea, se hacían llorar al bebé. Era como crueldad infantil lo que te iba a decir. O sea, era como que, bueno, ahora va a llorar. Ahora va a llorar. Ahora reír. La sonaja. No, no sé. O sea, no sé cómo te hacían. ¿Cómo te hacían reír? Como yo me acuerdo que mi hermano, yo igual siempre así lo hacía llorar. Porque me daba risa como lloraba. O lo hacía reír. O sea, igual. Igual, crueldad infantil. Pero me acuerdo que un día así lo traía como bebé. Así de, puede ser un bebé. O sea, de que hay el bebecito, no sé qué. Porque yo a mi hermano le llevo casi siete años. De repente así lo levanto y se vomitó. Pero yo estaba gritando y me vomitó la cara y me entró en la boca. ¡Guacalo! ¡Qué asco! La venganza. Eso me pasó con mi perrito. Bueno, con el perrito de Betsy. El Marley. Así estoy viendo que siempre te manejé el mismo look, mira. Sí, como el corte hongo. Pero todo. O sea, ¿viste que era como el look de la época? Yo manejaba el, ¿cómo se llamaba? El casquete. Yo era Benito Juárez. Todos teníamos ese lookcito como de... El casquete corto, mira. Pero todos teníamos ese lookcito como de hongo. Sí, ¿no? Más bien, Miki era la única en tendencia así de piquitos. Benito Juárez. No, pero era como de piquitos, ¿no? Ah, no. Siempre peinadito así. Siempre te manejé el asco de un bebé. Ah. Como es, recordar es volver a vivir. Es volver a vivir. O recordar es volver a emputarse, ¿no? Pongan en los comentarios, ¿cómo fueron ustedes, niños? ¿Qué fotos les gustaron? No pueden poner fotos porque pues no se pueden poner fotos, no. Pero nos pueden mandar por Twitter o por Instagram. Nos pueden mandar sus fotos. Etiquétennos. Y vamos a estar leyendo los comentarios para que estén comentando. Y recuerden que la edad está en el corazón. Sí. Y no en el químico. Y no en el químico. Todos llevamos un niño por dentro. Recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones. Vamos a dejar todo lo dejo en la parte de abajo. Y pues nada, nos vemos a la siguiente. ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño!